Y del rico Belguer, yo contigo mi amor Grupo, grupo, amor, 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 sensual Zapatillas y rumbo, oye menesto ¡Muy chiquita! Cada vez que discutimos, me amenazas con marcharte Hasta listas tus maletas, y nunca tú te has marchado ¿Crees que voy a llorar, porque dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir, si me dejas por otro amor? Me cansé de tus actitudes, me cansé de tu proceder Eres moneda sin valor, nada quiero ya de ti ¡Tú y yo saltando! ¡Tú y yo saltando! ¡Epa! Cada vez que discutimos, me amenazas que te vas, y te vas Y nunca te has ido, tonto, guambrita Así, así, winter cruz, sentimiento a tu corazón Ya mil depresiones, por todo el Perú Cada vez que discutimos, me amenazas con marcharte Hasta listas tus maletas, y nunca tú te has marchado ¿Crees que voy a llorar, porque dices que te vas? ¿Crees que voy a sufrir, si me dejas por otro amor? Me cansé de tus actitudes, me cansé de tu proceder Eres moneda sin valor, nada quiero ya de ti No permitas en tu vida, la hipocresía, el engaño Son sentimientos en vano, que solo conllevan a nada No permitas en tu vida, la hipocresía, el engaño Son sentimientos en vano, que solo conllevan a nada Como lo baila, como lo goza, el chiquita bonita Eso, eso Adán Godos La promotora más joven del Perú Siempre arriba ¿Quién piola? ¿Quién piola? ¿Quién piola? ¿Quién piola? La fábrica de los éxitos Están, dos, 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 Gracias por ver el video.